Cuenta la historia de dos amigos inseparables que siempre se reunían cada fin de semana para ir a echarle unas cuantas de besitos. Ataqué un día, uno de los dos se enamora y sin querer logra casarte. Sin darse cuenta que a su mejor amigo le afectaba su ausencia. Su amigo, tanto buscarlo por toda parte, decide ir en bar en bar en busca de aquellos recuerdos que para él fueron los mejores. En uno de esos días llegan a encontrarse y se arma el booty de nuevo. Bueno, eso parece. Mierda, ya no doy más, ya no sé qué voy a hacer. Oye, ¿y qué haces bebiendo acá su lingo, Simi? Decime, ¿quién te dio permiso, ah? ¿Sabe qué, oiga, querido amigo? Desde la última vez que Nemo he visto y de la última vez que su mujercinga le dio permiso, yo estoy aquí vagando, yo ya ando en cantina en cantina y no sé qué más voy a hacer hoy. Viejo, lo que pasa es que yo la amo a mi mujer. ¿Quieron eso? Eso es ser bárbaro. Yo la amo, la amo harto. Y si no le hago caso, es capaz de dejarme. Y eso no quiero. Pero me doy modo, me doy modo para darme una escapadina el golcamba y estar acá con ustedes, parientes. ¿Sabes qué, queridísimo amigo? Amo algo. ¿Qué una vez lo hago? Mañana reunámonos aquí en este mismo lugar y a esta misma hora para hacer pues algo de ejercicio porque yo quiero cambiar de rutina, querido compadre. Se ve muy raro eso, ustedes, parientes. ¿Qué? Fue, oiga, fue. Rarísimo, ustedes. Sí, ¿no? Pero si usted lo dice. Ya. Si usted lo dice, parientes. Estaré en esta misma hora, en este mismo lugar, viejo. Ya, amigo. Y por este mismo canal. Usted sabe. No se diga más. Mañana nos vemos entonces, querido compadre. Y no me falle. Listo, pariente. Listo. Nos vemos mañana. Mieche. Mieche. A ver qué hora, eh. Ya había sido tarde. Siempre me hace lo mismo este, mi amigo. ¿Vieron eso? Eso, eso es ser bárbaro. Le cita una hora y nunca parece puntual. Pero no, no se preocupe que yo voy a estar acá pues animando un poquito. Voy a estar ejercitando aquí los músculos como quedamos. A ver, vamos a hacer ejercicio para calentar. Un, dos, tres. Vamos con otro brazo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Está buenísimo. A ver, puesta el lado. Ese era el tipo de ejercicio que me decía, pariente. Así es pues, querido hermano. ¿Usted qué ejercicio se imaginaba? Yo le decía pues, ejeritar los brazos para tener más fuerza y jalar hasta el fondo. No se queda pesado usted. Haberlo dicho, pe pariente. Haberlo dicho, camba pejichi. Porque sabiendo eso pues iba a traer el fardango ahí. Todo como el chavo ahí. No, o sea, o sea, así hubiera traído el fardango eso. Y para pues estar mucho, vamos, culoso. Y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo. Claro, peor, oiga. Pero tranquilo que yo ya lo vengo conociendo a usted ya mucho tiempo. Y no se me haga que no traje nada. Que viene así todo, todo blanco. A ver, empiece a sacar la cosa que usted tiene ahí, no sé, debajo del pantalón, debajo del calzoncillo. Encima de la polera o en esa gorra. Me conoce, me dijo, ¿qué está diciendo esa cosa? Uy, o vos sabés que acá me traigo una ducalza. Bien, oiga, bien, 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 felicito. Y, o sea, es para recordar lo viejo tiempo y recordar cómo la hicimos otra vez. Claro, chocala pues, chocala. Brindemos de una vez, de una vez salud. Perdón que la haga esta pregunta, querido compadre. Antes de venir acá, usted le pidió permiso a tu mujercita. Porque yo no le quiero interrumpir su matrimonio, ni nada de eso. Yo tengo que pedirle permiso a mi esposo. Bien, oiga, los felicito. Y ya. Bien, oiga, a mí no me gusta ese tipo de hombre que se dejan ahí llevar por su mujercita y nada de eso. Los felicito, oiga. ¿Y por qué se me hace así? Ay, perdón, perdón, querido amigo. Bueno, sin nada más que decir, pues, y una vez empecemos. Empecemos con ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. Un, dos, tres. Bailando la toqué y ella se dejó y le digo pam, pam, pam. A ver, vamos a hablar un poquito, a conversar. Ya que me acordé de esto, de hablar tanto a mujeres. ¡Tiempo! Bueno, pues, ¿usted sabe alguna historia o leyenda de Santa Cruz? Eh, sí he escuchado una vieja, he escuchado una. A ver. Es de la viudita, de esa viudina que anda por ahí y... Pero eso sí. A ver. No me sé su historia. ¿No la sabe? No, no. Bueno, pues, yo sé un poquingo porque a mí se me ha parecido como dos veces. ¿Qué? Así es, compadre. La primera fue cuando yo estaba bebiendo solingo y de repente me llamaba la mujer haciéndome como coqueteo. Y entonces, pues, yo estaba, pues, ¿cómo se puede decir? Seducido por esa mujer. No se me caiga, tranquilo. Y entonces fui tras ella. Me llevó a un monte que ni siquiera, no sé dónde, dónde estaba. Y de repente, pues, le saqué la manda que tenía en la cara. Y, flack, que era una calavera. Y, flack, que me caía al suelo. La segunda fue cuando yo estaba ahí caminando solingo. Estaba acompañado, pues, con la mejor amiga, la cerveza. La cuestión es que... Tranquilo, que ahí ustedes ya la están conociendo. Y después, yo estaba ahí caminando solito y se me aparece una mujer ahí. Entonces, pues, yo aproveché esa oportunidad y quise besarla. Y le saqué el cocingo que tenía ahí que le estaba cubriendo la cara. Y otra calavera y flack, que me volvía a caer de nuevo. Esa es la historia que yo pasé por parte de la ayudita dos veces todavía. Pariente, tu historia es muy aterrador, viejo. Tu historia es muy aterrador, así que... No hubiera querido estar en tus zapatos, pero... Así es, pues, oiga. ¿Sabes qué, pariente? Ya es hora y me tengo que marchar, viejo. Porque presiento que voy a llevar una tunda de mi mujercita. ¿Cómo así, oiga? Si hace ratín, usted me acaba de decir que su mujer le había dado permiso. No, pues... Que soy sincero. A ver, diga, diga. Me escapé, viejo. Me escapé. ¿Qué cosa? En serio, estuve, estuve, no había atracción. Bien. Bueno, pues, como dicen, a mal tiempo, buena cara. Brindemos porque estamos aquí. Sí, compa. Así es. Presiento que por ahí va a llover, te haga. Está nublado, pero... Brindemos. No me disimule que yo no iba a decir eso. La cuestión es que yo quería decirle que... Brindemos porque yo... Yo sé que como la conozco un poquito a su mujer, va a ser la última vez que vamos a estar aquí compartiendo. Así es, compadre. Así que salud. Salud, compa. Salud, muchachos. Ay, caramba. Creo que ya me estoy sintiendo mareado. ¿Sabe qué, oiga? Ya que usted se va a ir, acompáñenme hasta allá. Porque ya no sé si siento a mi pierna o qué, oiga. ¿Sabe qué? Acompáñenme. Yo estoy todo y lo mismo. ¿Sabe qué? Estoy como una bolsa de papas. Como... O sea, no puedo caminhar. Pero... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Si les ha gustado este video. No se olviden de darle un me gusta. Un me gusta. Yo no cuesta nada. Está ahí de bajingo. De bajingo. Ahí del video. Ahí a bajingo. Está mi gente. Y no se olviden de escribir en los comentarios. Si quieren, pues, otra historia. No sé, pero... Traten de escribir a Lupe Oida. Y también, no se olviden de activar... La campanita. O sea, la puta campana. Porque... ¿Qué cosa? No, no, nada. Nada más puedo ir. Ya, ya. Chau, 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 chau.